Y ahora nos conectamos a la Ciudad de México con Rodrigo de Ollarsábal, director del Circo Volador, un gran programador, productor de las bandas emblemáticas del rock mexicano. Ya hablamos de Trollebus, ya hablamos de Cecilia Tuseñ, ya hablamos de Rodrigo, el gran Rodrigo de Ollarsábal. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años en la radio, Rodrigo? Pues hay dos que tres, más de cuarenta. Más de cuarenta años y te metes en este nuevo proyecto llamado Circo Volador Radio, un año en donde la radio pues predomina en las redes sociales. ¿Qué te ha dado este año de experiencia, Rodrigo? ¿Qué te ha dado esa mujer, dirían por ahí? Eso. Mira, Hugo, lo que pasa es que son cuestiones muy vocacionales, ¿no? Es decir, la radio, yo caí por sorpresa. Yo nunca hubiera pensado que iba a trabajar en la radio, que iba a estar en la radio. Yo disfrutaba mucho de la música, soy coleccionista desde hace muchísimos años, desde la adolescencia. Y entonces cuando se da la oportunidad casual de hacer algo en radio, boté todo lo demás y dije, esto es lo que me gusta. Entonces, pues ha sido mi laboralmente lo más importante para mí ha sido la radio y bueno, aquí seguimos. Y la radio ha cambiado, ¿no, Rodrigo? O sea, no sé en estadísticas si hay menos o más escuchas, pero ahora los dispositivos celulares, la imagen, el acceso a las canciones y también tu equipo de trabajo dentro del Circo Volador. ¿Qué visión tienen ellos de la radio y aquí cómo te empata o cómo te provoca un diálogo eso? Bueno, sí es cierto que existe un poco la pregunta de si la radio todavía es válida y sí lo es, sí lo es. Hay que buscar nuevas formas. Hay muchos paradigmas que se han cambiado, ¿no? El principal, desde mi punto de vista, es justamente la aparición de Internet. Quiero decir, antes para hacer una curaduría radiofónica, tenías que irte necesariamente a buscar en los libros, en la funda de los discos, la información. De repente en los años 80 nos llegaba a Radio Educación un disco de música africana. Te gustaba mucho, lo oías y dices, bueno, ¿qué puedo decir de ellos? ¿Con quién los puedo poner al lado de quién para que los radioescuchas empiecen a acercarse a estas músicas, no? Y ahora pones música africana, hace un clic y te salen millones de piezas. Entonces la curaduría cambia porque antes tú la tenías que ir procurando así. Y ahora lo que tú tienes que hacer con toda esta avalancha de música es seleccionar y acomodar. Entonces yo creo que ese es el primer gran cambio, ¿no? Y la posibilidad, desde que salió la Walkman, que empezaste tú a poder llevarte en la... Te pudiste tú llevar en... Colgado, pues caminando fuera de tu casa pudiste llevarte la radio, ¿no? Y los cassettes, entonces empezás a abrir ya tu música. Y luego, pues ya cuando empiezas a hacer la radio por internet, pues prácticamente cualquiera puede transmitir al aire, ¿no? Y ese es un gran reto. Ante todo eso, ¿qué puedes ofrecer? Hablan mucho de las tendencias. Es que la tendencia es por acá. Y bueno, nosotros tenemos que procurar nuestras propias tendencias. Tenemos que crearlas. Como en Radio Educación, en los 70s, se empezó a desarrollar este modelo que hizo que la estación fuera muy conocida, ¿no? Y que dentro de un público, si quieres, minoritario, pero fiel. Y ahora, ¿cuál es la característica de la radio del circo volador? ¿Qué podrías decir que caracteriza al circo volador radio? Bueno, primero que no tenemos locutores ni operadores. Entonces, tuve que diseñar una estrategia para crear una emisora con esas características, ¿no? Hay una barra de programas donde está transeúnte. Claro. O llegan grabados o existen desde antes de mi llegada al circo volador, ¿no? O sea, hay una operadora, es una barrita. Pero el circo volador radio transmite 24 horas en los 7 días de la semana. Y por cierto, mañana vas a empezar una transmisión en vivo. Primera vez. Con la chica del servicio social. Vas a usar el servicio social para hacer voz y operación. Imagínate. Órale. Entonces, como reto está todo. Y lo que pasa es que tienes que encontrar piedras donde vayas, ¿no? Y a esas piedras les vas a sacar el agua. Oye, qué chido. Pues hay que invitar al público a que escuche la radio del circo volador. Hay un festejo. Es el primer aniversario. Así que hay que decir qué va a escuchar y cómo encontrarse con circo volador radio. Sí, vamos a... Yo renuevo mensualmente la programación. Tengo que hacer programación, continuidad, dirección, todo, ¿no? Pero es lo que a mí me gusta. No hay ningún problema. Entonces estamos renovando la música. Ya metimos 15.000 piezas a la fonoteca de Circo Volador Radio, por ejemplo. Entonces con eso tengo suficiente para estar jugando. Y vamos a partir de este nuevo ciclo de servicio social a tratar de cuando menos transmitir un par de horas semanales. Fíjate por dónde se empieza. Ya como turno de cabina, no como programa. Sí. Como turno de cabina. Y bueno, pues estamos invitando a que nos escuchen. Estamos invitando a que se acerquen. También estamos invitando a que si a alguien le interesa programar la música, hay cabida. En fin, somos una estación finalmente cultural, independiente y experimental. Eso, cultural, independiente y experimental. Pues muchísimas gracias por compartirnos un poco de la propuesta del Circo Volador Radio. Yo, Rodrigo, sabíamos que estás también en el Observatorio del Rock Mexicano. Y Radio Común y aquí ahorita en Radio Tónico. Es que a estas edades se pueden hacer las cosas. Exactamente, eso, eso, ¿no? Esas posibilidades que tiene ahora el mundo virtual, pues hay que aprovecharlas. Te agradecemos muchísimo. Vamos a dejar con una rola de trolebus y yo te voy a dejar que nos diga por qué te gusta esa banda. Bueno, lo que pasa es que Choluis llegó en el año del 86, llegó un día a Radio Cación y llegan Choluis y el Pato. Tenemos un grupo que se llama Trolebus, así muy, muy como quien no quiera la cosa. Y me dio un cassette de nueve canciones grabadas por Choluis, Cholo. Y entonces tuve la fortuna de que ese día me tocaba bañar, puse el cassette, me metí a la regadera y empezó, solicito a buen señor su blanca bendición. Y dije, puta madre, esto es ro católico, vamos a quitarlo. En lo que salí del baño, continuó la plegaria y entonces dije, guau, ese mismo día salió al aire el Athletic Tepis en Radio Educación de la gradación de Choluis. Y bueno, me parece Choluis como comunicó luego uno de los grandes letristas. Yo lo equiparo, no lo equiparo, pero sí considero que es un gran letrista. Y así como Jaime López, como Gerardo Enciso, como Rafael Catana, como Memo Briseño que está aquí con nosotros y le mando un abrazote. Sí, como Rodrigo, gente que sabe por qué está haciendo eso. Y otro gran compositor, Jaime Moreno Villarreal. Hay muy, y los nuevos que son excelentes, ¿no? Belafonte, y está Keyboard, y está Andy Mountain, y hay, en fin, por eso me gusta el Trulibus. Eso, y esta rola, la narco traficera, que además toca temas muy actuales. Sí, esa tiene 30 años, pero ya la actualizó Choluis. Exacto, y ya la actualizamos también en México. Abrazo, Rodrigo. Gracias, Su. Muchas gracias. Y al Memo también un abrazote. Abrazote. Nos quedamos con Trulibus. Venga. Bye. Transseúnte es una producción de Subterráneos, con postproducción de Radio Común. Transseúnte. Sí.